Vamos en vivo al Congreso de la República. Mónica Ugarte recoge más reacciones tras el discurso del presidente Ollanta Humala. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Estamos con el congresista Mesías Guevara. Él es integrante de la Junta de Portavoces y nos va a contar el congresista si llegó algún acuerdo para sancionar al congresista Rimarrachín por lo que aconteció ahora, hoy en el Parlamento. Bueno, la Junta de Portavoces se ha reunido hoy a petición de ciertas bancadas como la bancada fujimorista, la bancada nacionalista y la bancada de conservación parlamentaria para aprobar una sanción contra el congresista Jorge Rimarrachín. No se ha llegado a ningún acuerdo, se ha llegado que es necesario que prolonguemos el debate y por lo tanto la próxima semana estaremos viendo este tema. Nosotros en lo personal consideramos que en estos momentos llegar a este tipo de medidas de sanción a los congresistas por su expresión, por su manera de decir algo, de mostrar su desacuerdo de manera personal no es el momento. Yo en lo personal he pedido bastante prudencia, serenidad y tranquilidad para no meter mayor leña al fuego. ¿Cuáles eran las propuestas de sanción para el congreso? Bueno, hay congresistas que están pidiendo incluso encima de lo normal, la máxima sanción son 120 días, a alguien se le ocurrió pedir 180 días. Así que al parecer el congresista Rimarrachín está generando muchas pasiones aquí en el Congreso de la República que ya no quisieran ni verlo ni entrar al Congreso. Pero algunos lo han nombrado como desatinado, lo que hizo porque digamos que no era el ambiente para saber su disconformidad. Bueno, podemos ver las formas pero lo que no podemos criticar son las ideas. Podemos criticar y sancionar las actitudes pero no las ideas. En este caso lo que se quiere hacer es sancionar las ideas que tiene el congresista Rimarrachín. Si nosotros leemos lo que tiene el contenido de la pancarta que él mostró de manera personal porque no es un acuerdo de la bancada esta posición, definitivamente no atenta ni contra la honorabilidad del Presidente de la República ni contra el país. Por lo tanto no podemos caer en un juego de sancionar a una persona, a un congresista por su manera de pensar. Según la Constitución los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Por lo tanto, por eso hoy se ha preferido que este debate se postergue para la próxima semana. ¿Qué le pareció a usted el discurso del Presidente Humana? Bueno, el Presidente Humana hoy ha dado un discurso que dando a entender las explicaciones del informe de la AIA que se ajusta a derecho, que es inapelable. Pero si le soy sincero, a mí me hubiera gustado un discurso haciendo llamado a la unidad pero con soluciones y concretas. Por ejemplo, el desarrollo del sur debió haberlo dicho. Debe haber dicho que es importante y más urgente que nunca integrar el mar al desarrollo estratégico de nuestro país. De ver una flota pesquera a través de la alianza público-privada, ver la petroquímica del sur. Eso yo creo que hoy el Presidente Ollantumala ha perdido una gran oportunidad de manifestarlo en esos momentos que hay un fervor de unidad nacional. Muchas gracias entonces al congresista. Para la próxima semana seguramente se estaría viendo esta posible sanción al congresista Jorge Rimarachín por sacar este cartel y por gritar diversas frases durante la salida ya del Presidente Humana del Hemiciclo luego de dirigirse a los congresistas y a todo el país.